Perfecto, hablemos por ahora de negocios. En la macrorrueda de Medellín se han logrado expectativas de ventas por más de 36 y medio millones de dólares, mientras el sistema moda pues es el gran protagonista. Vamos con Melina Cerna. Melina, ¿cuántos exportadores del sistema moda hay presentes allí en la macrorrueda? Buenas tardes. ¿Qué tal? Carlos Ignacio, televidentes, muy buenas tardes. De los 491 exportadores que están buscando oportunidades en esta macrorrueda, 168 forman parte del sistema moda. Uno de los sectores más fuertes en Antioquia. La macrorrueda busca aportar a la meta de tener exportaciones de 180 millones de dólares del sistema moda en el primer trimestre de este año. Este primer trimestre del año 2022 ha sido muy positivo. En materia de gasto en moda, vemos alrededor de este primer trimestre un crecimiento del 7% con consumo alrededor de 7 billones de pesos. En el primer trimestre del 2022, las exportaciones no minero energéticas en Colombia aumentaron un 15%. El mundo ha visto que Colombia sigue vigente, que estamos posicionándonos como un proveedor de confianza. Tuvimos además un plan de reactivación en términos de promoción de exportaciones muy fuerte en los últimos años, que trabajamos con los empresarios y yo creo que eso va dando frutos. En el 2021 se realizaron exportaciones de textiles y confecciones por más de 810 millones de dólares. Compradores de diferentes países llegan hasta aquí buscando materia prima para confeccionar sus productos y encuentran variedad. Silvia Rodríguez llegó desde España buscando proveedores para su marca de ropa. Estamos encontrando mogollón de opciones, además queremos hacerlo en tejidos sostenibles, todo ecológico, y aquí me están dando todas las facilidades del mundo en temas de mínimos, precios, calidad, confección, en absolutamente todo. Los compradores encuentran ofertas de materia prima para confección y productos terminados como ropa interior o sastrería. He tenido muy buenas citas con Chile, con unos representantes de Francia, yo creo que esto va a ser un muy buen cierre de este segundo día macro rueda. Ofrecemos proyectos de sastrería, prendas, servicios, uniformes. Estamos en el sistema moda, tenemos una proyección de crecimiento en exportaciones a más de 10 países. La macro rueda de negocios finaliza hoy en Medellín, pero continuará dos días más en Cali. Hasta ahora aquí en esta macro rueda se han realizado compras inmediatas por más de 2,8 millones de dólares. Melina Serna, Hora 13 Noticias, Curimento Total, Siempre. Calina, gracias, una buena tarde.